Cordial saludo para todos. Nuestra lección de hoy es la síntesis de aminas a través de la alquilación directa. Y debemos decir que las aminas se pueden preparar mediante reacciones de sustitución nucleofílica entre aloelcanos y al amoníaco. Vamos a verlo con un ejemplo para que podamos entender bien la parte teórica. Partamos del siguiente ejemplo. Tenemos entonces en esta estructura que estoy señalando un halo alcano. Recuerden que en cada punto, en cada vértice de estos hay un carbono. En este último carbono está unido un átomo de bromo, por eso es un halo alcano. Fíjense que los enlaces son simples. Se los estoy poniendo en esta forma para que ustedes aprendan a familiarizar. Con este tipo de estructuras. Como dice que la reacción es una sustitución nucleofílica entre aloelcano y al amoníaco. Entonces agregamos amoníaco. Esa reacción nos va a dar el mismo radical. Fíjense que por eso tengo de una u otra forma de marcado esto como RX. Esta sección que estoy señalándoles acá es un R, un radical. RX y X es el bromo. Entonces ese halo alcano debe ser hecho reaccionar con un amoníaco. Esa reacción nos va a dar entonces de nuevo el mismo radical con algo de amonio, donde se junta el amonio, que aquí lo pongo, y el bromo. En este caso el bromo se une a ese amonio para este inicio de la reacción. Pero la reacción continúa porque la idea nuestra es formar una amina y en este caso una amina primaria. Entonces esa amina primaria debe terminar en RNH2, que esa es la fórmula o la estructura de una amina. Entonces a esta sustancia que tenemos acá, a esta que estoy señalando con la llave, la vamos a hacer reaccionar con hidróxido de sodio, o sea NaOH. Vamos a aplicarle esta base. Y esa base permite una reacción interesante, que la vamos a continuar aquí abajo, donde ya se permite que todo el grupo alcano se una con el amino. Entonces quedaría de esta forma. R NH2 más este átomo de sodio se une al bromo. Entonces NaBr más agua. Esta es la reacción. Entonces esta reacción es la de alquilación directa, donde una amina se puede preparar mediante reacciones de sustitución nucleofílica entre aloalcanos y el amoníaco. Veámoslo con un ejemplo mucho más claro. Partamos de este aloalcano, el bromuro de etilo. Y le vamos a agregar el amoníaco. Entonces en este caso en forma de NH3. Entonces en forma de NH3, este resultado o esta reacción nos produce CH3. Que es, otra vez, el CH2. Aquí está. Y NH3BR. Voy a ponerlo acá. Nos va a quedar un poco ajustado, pero no importa. Ahí está. O volvámoslo a hacer. Ahora sí, nos queda mucho mejor presentado. Entonces, a esta sustancia que acaba de aparecer aquí, que les estoy señalando con rojo, a ese complejo orgánico, entonces lo vamos a hacer reaccionar con el hidróxido de sodio. Entonces aquí le vamos a aplicar NaOH, o sea una base. Entonces miren lo que va a suceder. Esta parte del radical, el CH3, vamos a ponerlo acá. Y el CH2, que sería un etil, se va a unir con un NH2. Y ahí queda una mina. Ese NH2 parte de acá. Es como si lo tuviéramos así. NH2H. Es lo mismo. Entonces, más otra sustancia, que es este bromo que se une al sodio. Entonces, más N-A-B-R, bromo de sodio. Y nos queda sobrando esta parte de la molécula del hidróxido de sodio, el OH. Y se une a este hidrógeno que sobra aquí. Entonces aquí nos da agua también. Entonces, miren que aquí nos da una amina primaria. Etilamina. Se convierte entonces en un etilamina. Ese es el resultado final de una alquilación directa para uno obtener una amina primaria. Ahí la tienen pues ya con el ejemplo completo. Nos veremos en una próxima lección. Gracias. 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 Gracias.